Hola, le doy la bienvenida a Curioseando con Laura. Hoy estamos en un episodio también súper especial. Para mí todos son súper especiales y sobre todo cuando tengo invitadas de honor y del alma. Hoy estamos con Olgi. Hola, Olgi. Hola, belleza. Olgi es profesora de Kundalini Yoga, es mamá, es esposa, es la directora de Happy Yoga Chico y bueno, más que todo eso es un alma divina con quien voy a estar conversando hoy sobre un tema del que hemos hablado en otras ocasiones y es sobre relaciones amorosas, sobre el amor y las adicciones, sobre el amor y la marihuana, sobre el amor y el alcohol. ¿Quieres decir algo? No, primero quiero decir que me siento como con el corazón derretido de encontrar lugares así como que se van poniendo en el camino, como mágicos, llegar, encontrar el libro y encontrar tantas coincidencias, hacen que definitivamente me sienta como en casa. Entonces es una nota y obviamente pues lo del alma divina y radiante la tuya. Divina. Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Olgi y yo hemos tenido ambas, dos, como me gusta decir, por molestar relaciones de pareja en las que ha estado involucrada la marihuana y bueno, yo he sufrido bastante, han sido muchos aprendizajes, sé que muchas personas lo viven también y creo que este podcast les va a ser muy útil a esas personas. Tú, bueno, cuéntanos un poquito de tu historia, me estabas comentando que ha vivido varias relaciones de pareja en las que la marihuana está involucrada. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿En qué estás ahorita? Justo esta mañana estaba pensando en eso, ¿no? No es mi relación actual solamente la que ha pasado como por ese tema, por ese fuego. He tenido otras relaciones en las que también he tenido como que estar, atravesar o tener ese tema transversalmente en la relación. Y al final me doy cuenta de que el común denominador de esas relaciones soy yo, ¿no? Entonces me gustaría empezar diciendo que lo que me ha dejado este tema es que la que escoge esas relaciones soy yo. Entonces sin hablar de los demás, ¿no? Ni del por qué, ni si hay una adicción o no hay una adicción, porque a la larga pues digamos que todos tenemos adicciones a pensamientos, a la comida, a sentirnos atacados o cualquier cantidad de cosas, ¿no? A no estar seguros, bueno, en fin. Lo que sí definitivamente me ha tocado y sobre todo estos últimos meses es que eso habla más de mí que de mis parejas. Ok. Habla más de los velos que yo tengo que correr para ver la inocencia en el otro. Y ahí obviamente pues hay una línea muy delgada pues porque hasta dónde, hasta dónde te hace daño a ti, ¿no? Hasta dónde tú puedes compartir o no compartir, estar con esa persona o hasta qué, hasta qué punto, sí, te sientes atacado, ¿no? Pues obviamente primero y obviamente me van a oír citar el curso de milagros pues porque es la columna vertebral de mi espiritualidad y según el curso de milagros no hay ningún ataque, ¿no? No hay nada que pueda dañar a tu alma. Tu alma es completa, única, llena de luz, no hay nada que la pueda apagar, no hay nada que la pueda alterar, no hay nada que la pueda dañar. Entonces ese es el primer pensamiento que he tenido y que he sostenido sobre todo en los momentos difíciles de las relaciones en las que definitivamente he sentido que me están haciendo algo, ¿no? Que no soy yo el centro de atención, que no soy yo la parte femenina más importante de la relación porque vale la pena decir, digamos en el caso del alcohol no lo tengo tan claro, creería que la energía del alcohol es un poco más masculina pero la energía de la marihuana definitivamente es femenina. Y en el caso pues de una mujer como yo, cuyo núcleo esencial, dominante es la energía femenina, pues porque sabemos que tenemos energía femenina y masculina, pues entró en conflicto como de no ser la primera energía femenina de la relación. Entonces no sé si ya me estoy como alargando mucho, pero básicamente para volver al principio, definitivamente estas relaciones y las personas que escogemos hablan más de nosotros que de las personas con las que decidimos estar en relación. Ok, yo voy a ponerlo un poco más concreto y de forma particular, si se podría decir así, y es que yo tuve una relación, en algunos momentos lo he hablado en mis redes, etcétera, que duró tres años, él no fumaba marihuana, pero en el último año decidió volver, porque él antes sí fumaba, pero había sido un tema tan fuerte en su vida que él dijo, esto no me hace bien, lo había dejado y retomó. Cuando él retomó, yo al principio lo vi como algo muy light, ¿no? Como, bueno, no pasa nada, no seas rígida, ¿sabes? Como, relájate, expándete. Y flexibilidad. Pero luego con el pasar de los meses, sí me fui, o sea, me fui sintiendo molesta, me fui sintiendo incómoda y con el pasar y pasar de los meses me fui sintiendo violentada, porque yo sentía que en ese estado de no sobriedad, ¿cierto? Como cuando él llegaba, porque él llegaba a verme cuando ya estaba fumado, o sea, yo lo quería primero matar, ¿cierto? No entendía por qué lo hacía. Le decía que si él quería fumar, pues no fumara cuando estuviera conmigo, que buscar otros espacios, y aún así él no pudo respetar esas reglas. Yo sentía que la energía se ponía como muy tensa, era como yo no quiero estar con una persona así. Y bueno, finalmente terminamos, ¿no? Como eso fue como lo que teníamos que hacer en ese momento, porque ya no era ni tolerable para mí ni para él, o sea, él quería hacerlo y yo no. Luego yo decidí, como un decreto y compromiso conmigo misma, tal vez desde un lado rígido, que yo no quería estar con alguien que fumara marihuana. Entonces, cuando yo hacía mis puntos no negociables en una relación, yo decía, si fumo marihuana, pues chao, porque yo no quiero estar con alguien así. Ya luego hablaremos del tema energético y de lo que yo empecé a investigar, que no me parecía tan chévere. Entonces yo dije, definitivamente yo no quiero que mi energía esté con eso. Pero también está este tema de la, que es como mi eterna pregunta con la vida, con la divinidad, y es hasta qué punto yo estoy con alguien. Claro, mi alma es impenetrable, mi paz debería ser impenetrable, pero, o sea, como por qué voy a estar, es no sé, como si a mí no me gusta el rock, porque voy a ir a un concierto de rock, cuando me voy a ir a un concierto de reggae, por dar un ejemplo. ¿Cómo lo sientes tú ahí? Yo creo que ahí hay muchísimas capas, muchísimas. Creo que definitivamente lo primero es saber lo que tú dices, cuáles son tus puntos negociables y cuáles no, y hasta qué punto puedes negociar, y hasta qué punto pues ya no das más. Y ahí, digamos, en esa capa el tema de la flexibilidad, pues, es tremendo tema, porque, digamos, yo soy una mujer muy flexible, y también lo hemos hablado muchísimas veces, yo creo que te lo he dicho, no es la primera vez. Entonces yo, y digamos que ahí pues entra el yoga en mi vida, ¿no? Entonces yo me pillo en estas asanas o en estas posturas de yoga con el talón en la frente y unas cosas, pues, que implican de mucha flexibilidad. Es como estoy estirada, como esa goma que usan los niños ahora, que se me olvidó el nombre, Slim. Y me ha pasado que entonces no sé cómo salir de esas posturas de tanta flexibilidad, ¿no? O estoy tan flexible que, pues, que siento que me rompo, ¿no? Literal. Por eso la asana y la vida, pues, resulta siendo lo mismo. Entonces, los puntos en los que yo me rompo son diferentes a los que tú te rompes o a los que cualquier persona, pues, son umbrales como el umbral del dolor. Son umbrales como eso. Ahí hay un tema un poquito más abajo que es el tema del juicio, que es un poco también como sentirse separado, que, pues, no, en mi filosofía, pues, en mi manera de vivir, pues, tampoco existe, ¿no? Es como él no es una cosa o ella, porque, pues, puede ser relaciones homosexuales. Entonces, también, como él o ella, pues, tampoco está separado de ti. O sea que cualquier cosa que haga o que tú hagas, los pensamientos incluso, no son neutros. Digamos que eso sería otra etapa. Y, por último, definitivamente lo que decías, ¿no? Como el, ¿para qué voy a ir a un concierto de rock si a mí no me gusta el rock? Yo, yo, realmente ahí, la respuesta solamente la tienes, pues, como la tiene uno en su corazón, ¿no? Si, si no voy a un concierto de rock porque a mí no me gusta el rock y eso está directamente relacionado como con mi idea de identidad, pues, entonces, ahí hay más bien un cuadrado en vez de un círculo abierto, ¿sabes? Como de una disposición a la expansión. Yo no creo definitivamente que todos tengamos que hacer todo. No, para nada. Pero también creo que cada cual es autónomo a escoger, como con qué puede estar o con qué no puede estar. En mi caso personal, como para hablar ya como de lo que yo siento específicamente con respecto a ese tema, yo siento que alrededor de la marihuana hay un tema difícil, que es el tema de la ilegalidad. Porque el alcohol puede tener unos efectos en las conexiones neuronales cerebrales o en los comportamientos de las personas, en algunos casos, peor, ¿sabes? Puede ser muy complicado estar con una persona que tiene malos tragos, ¿no? Tú te arreglas divino, te metes en tu cuento de que te vas a bailar salsa delicioso y, bueno, sales con un chico y resulta que tienes los peores tragos del mundo. Entonces, no sé, ¿sabes? Una persona con malos tragos te puede pegar, no sé, pueden pasar muchas cosas, maneja sin ser consciente de eso, se estrella, accidentes, en fin. Entonces, me parece que, digamos, en mi relación con la marihuana, pues con lo que he podido ver a mi alrededor, porque además yo también he fumado en mi vida, no lo hago, digamos, como por los temas energéticos que ya hablaremos más adelante, pero no siento que pueda generar esos comportamientos en las personas, ¿no? Puede ponerse la energía pesada, puede ponerse la conversación tensa, sin fluir, porque la otra persona, pues, no te da feedback, está en la luna, ¿no? Puede pasar, pero no pasa lo que pasa con el alcohol. Entonces, como para decir, en realidad el tema de las adicciones es un gran tema en nuestra mente como seres humanos, pero el tema de la marihuana, digamos que el tema de la ilegalidad es una cosa que nos toca mucho como en las estructuras de sociedad. Eso es una cosa, digamos, como... Yo siento que... Pues que uno tiene definitivamente que saber cuál es su umbral y decirlo, punto. Sí, porque puede pasar que, digamos, cuando yo empecé a trabajar mis estructuras mentales y yo me empecé a dar cuenta que yo era rígida en muchas cosas y que yo podía ser controladora, o sea, yo... Mi debate era, ¿será que yo estoy intentando controlar, sabes, como a esta persona? ¿O será que en verdad es un tema que no es negociable para mí? Pues no, o sea, es como si a mí no me gusta el cerdo, como que ¿por qué me voy a obligar a comer cerdo? No se trata de flexibilidad o no, sino no me gusta. Con el trago, digamos, que me pasa igual. Yo, o sea, con lo que yo no estoy de acuerdo, es como con ese estado en el que ya tú no estás, ¿sabes? De pronto, pues yo nunca he estado con una persona que fumó marihuana y no sé, como la pueda sentir totalmente presente. Siento que hay una parte que no está. Yo tomo alcohol, pero yo nunca, o sea, desde que yo empecé a tomar conciencia sobre este tema, yo nunca, o sea, no he vuelto a perder la conciencia tomando alcohol, ¿sabes? Yo siempre me acuerdo de todo. Yo sé cuál es mi límite, es como hasta aquí puedo llegar, o sea, si me tomo un trago más, no más, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que hay gente que le pasa que le cuesta encontrar ese punto. Entonces, ya para hablarlo en un tema más energético, el tema con la marihuana y el tema con el alcohol, lo que pasa es que de pronto tú te tomas un trago, solamente uno, y no lo sientes tanto. Digamos que tú fumas y pues se siente un poco más rápido. Cuando uno hace eso, uno abre un portal, por así decirlo, y uno entra en un nivel de conciencia distinto, ¿no? De hecho, siempre la gente que, digamos, algunos consejos que he oído de la gente que es adicta a la marihuana es como, tú puedes llegar a ese mismo estado meditando, ¿no? O sea, solo que es que la marihuana y el alcohol te lo hacen de una forma mucho más rápida, es como que te desconectas más rápido. Todo, cuando meditamos, buscamos desconectarnos de la mente, ¿no? Es como darle un momento, o sea, no del todo, pero es como para un segundo, ¿sabes? Sí, sí. Como no estés ahí con tu diarrea mental. De la loca de la casa. Exacto. Y eso es lo que nos ofrece la marihuana o el alcohol de una forma un poco más acelerada, ¿no? Es como, tengo dolor de cabeza, me tomo el dolex, se va. Si tú quieres usar medicina alternativa, pues te toca esperar un poco más para que se traiga el dolor de cabeza. Aquí es lo mismo. O atraviesas el dolor de cabeza. Exacto. Y te das cuenta que después del dolor de cabeza sigues siendo tú y no pasa nada, ¿no? Yo ni dolex, digamos, como tengo hace muchos años que ni siquiera tomo antibióticos, o sea, las amígdalas, las gripas esas que vienen con amígdalas y todas esas cosas en la garganta, las he pasado. Tu papá lo seco, mejor dicho. Claro, pero eso también es parte de tu entrenamiento. Así es. Porque es que hay muchas personas y hoy, por el momento en el que estamos, se acostumbraron a la inmediatez. Entonces, a mí me da mucha pereza tener que aprender a meditar durante años para lograr ese estado. Mejor me fumo un porro y me relajo y ya. ¿Listo? Entonces, cuando se abre este portal, pues bueno, también es como, eso ya es una parte que he aprendido en unas terapias de respuesta espiritual. Hay unas energías que se le empiezan a pegar a uno que no son tan chéveres. Y eso obviamente le pasa al marihuanero o a la persona que tomó desquiciadamente. Es como, si tú tomas así, pues abres ese portal y se van a pegar. Yo, por el trabajo que hago, y ahora me gustaría saberlo desde tu trabajo también, yo decidí como no. O sea, ni la marihuana, ni un estado de inconsciencia del alcohol. De hecho, a veces cuando mi pareja se ha acercado a ese momento, yo soy como, o sea, no vamos a dormir juntos, ¿sabes? O sea, hago una separación porque, de nuevo, no sé si puede ser una postura muy rígida, pero es como, cuido mucho mi energía en eso. No sé cómo lo has llevado tú, que estás en este momento, en esa relación. Sí, yo pienso que, y siento que definitivamente pues los umbrales son diferentes, ¿no? Lo que hablábamos antes. Yo tengo un gran tema en mi vida y es mis ganas del amor incondicional. Y eso puede ser un tema en el que, pues, hay mucho por debatir, ¿no? Porque el amor incondicional se mezcla con el amor propio y se mezcla con los límites y que los límites definitivamente pues son estos umbrales de los que estamos hablando que son diferentes para cada uno de nosotros, para cada alma, ¿no? Depende de lo que haya venido o haya decidido vivir. Yo he pasado por todo tipo de herramientas, ¿no? ¿Sabes? Como histérica, no, esto me lo más, se acabó, esto no puede ser posible, yo no puedo vivir mi vida así porque es que todos los días, todo el tiempo, esto es imposible. He pasado desde ese extremo hasta el extremo de, bueno, no pasa nada, lo reviso con mi mente, ¿dónde está mi umbral? No sé qué, haciéndome la pregunta de qué es lo que siento que me está dañando, qué es lo que siento que me está quitando. O sea, ¿por qué? Porque a la larga, en realidad, todo lo que hay en este mundo, pues, es maya, todo. Entonces, digamos, como que he pasado por todo ese espectro de experiencias. Entonces, he pasado por la ira y he pasado por la cercanía, la sumisión de, ok, no está pasando nada, no me está pasando nada, no está pasando nada. Y, bueno, como obviamente soy un ser humano normal, común y corriente, pues me muevo en ese espectro. Pero me he dado cuenta, digamos, que definitivamente hay una cosa que es importante y es decir cuál es mi umbral. Claro. Entonces, mira, si tú te fumas un porro una vez al mes, una vez cada tres meses, porque no puedes, porque llevas tres días sin dormir o cuatro días sin dormir y en este estado de, no sé, digamos, por ejemplo, en Colorado es legal, no me siento que la policía vaya, ¿no? Entonces, pues, no sé, fúmatelo. Pues, ¿qué más da, no? Tantos videos de tantos ancianos que han encontrado en la marihuana, no en fumar, porque la combustión, digamos, que ya es otro tema, que para mí también es como, ush, combustión, pulmón, pulmón. Bueno, ahora le están dando un nuevo uso, ¿no? Los bioenergéticos incluso están pensando en ahora unos aceites, como cuando te tomas esencia florales, como cuando tomas, ¿cómo se llama? Estas otras cosas que son gotitas. Bueno, pues, la medicina bioenergética y te mandan dos gotitas antes de dormir, si ya eres un señor o una señora de, no sé, 80 años y te cuesta un montón y tienes cáncer o dolor crónico, ¿no? Sí. Es medicina. La FDA ya dijo que era medicina. La OMS reconoció que era medicina. Entonces, el tema es como todo en la vida, ¿para qué lo usas? Claro. ¿A qué te estás evadiendo o por qué no quieres estar totalmente presente? Entonces, yo... ¿Qué tal la gran pregunta? Yo estoy ahí en el límite... On the edge. Estoy caminando el camino, primero que todo, de entender mis juicios, primero. Luego de haber entendido mis juicios, entiendo como por qué tengo que hacer un juicio con los demás. Y luego de que ya hice el trabajo conmigo, conmigo, con Olga, entonces sí me atrevo a decirle al otro como, ok, mira, este es mi umbral. ¿No? Si tú te pasas de una vez al mes o una vez cada tres meses o si empiezas con una temporada acelerada de crecimiento exponencial, qué pena mis palabras matemáticas. Pero lo que quiero decir es como si de repente en una semana ya es todos los días, pues bueno. Ahí creo que me va a tocar sentarme a volver a tener la conversación. Y yo creo que uno siente mucho esa pregunta, a mí me encanta, y es como ¿para qué lo haces? ¿Sabes? O ¿por qué estás escapando? ¿O por qué te cuesta estar completamente sobrio en este instante? Yo siento que además de que uno tiene que hacerse esa pregunta, no solamente la pareja, sino uno mismo, porque a veces uno también puede caer en eso. Creo que uno también empieza a sentir desde qué lugar puede estar actuando la pareja, ¿sabes? Como mi exnovio evidentemente lo hacía para escapar, ¿sabes? Como él no podía, no podía y no le gustaba su realidad y lo hacía para escapar. Mi pareja ahorita, que cuando él toma, yo no sé, o sea, por ejemplo, yo siento que lo que he visto en él es que él se emociona, ¿sabes? Entonces él se emociona porque nosotros salimos, no sé, una vez al mes o una vez cada dos meses y él dice los amigos, chan, 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 entonces se emociona. Pero yo a él no lo veo como con esas ganas de escapar, ¿listo? Creo que eso es importante, pero creo que todavía más importante que inclusive la pregunta es lo que tú decías y es no tener miedo a decir cuál es el umbral de uno, ¿sabes? Es como a veces cuando uno está en este tema espiritual, uno dice no voy a juzgar, etcétera, yo no debería decir esto o aquello, pero es como di tú, ¿sabes? Di tu verdad, sé fiel a ti, si a ti no te está gustando, dilo y explóralo, ¿sabes? Yo cuando me di cuenta que mi exnovio fumaba marihuana, pues yo no lo dejé al siguiente día, o sea, yo estuve ahí intentándolo, lo intenté un año, ¿sabes? Un año y tres meses. Claro, porque tú eres una mujer despierta, despierta en conciencia, ¿no? Y sabías que a la larga, al final, pues en realidad el hecho de que él fume marihuana, ¿qué te hace a ti? O sea, digamos como más allá de compartir energías en el sexo y compartir energías porque están juntos, porque están pegados, porque ta, 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 ta. O sea, que igual de todas maneras uno podría perfectamente, y aquí ya me voy a poner un poco muy yogui, meditar, meditar, meditar en tus cuerpos sutiles, ¿no? Meditar en tu arco de luz, meditar en tu aura, fortalecer tu campo electromagnético. Y si después de todo ese camino en el que ya migraste tus juicios, ya hablaste el umbral, ya dijiste, no sé, y han pasado, no sé, cualquier cantidad de meses o años, decides que ese no es tu camino, bueno, ¿sabes? Lo decides, pero no decides que ese no es tu camino porque Pepito fuma marihuana, es como un poquito como medio raro. Porque digamos que en las dos relaciones en las que he estado en esta situación, porque obviamente he amado a mis parejas y porque a mí me gustan las relaciones profundas, tenía que entender o por lo menos acercarme a sus pensamientos. Entonces, entender nunca, ¿no? Pues porque un poquito como medio imposible meterse en la cabeza del otro. Pero sí acercarme a cuál es el proceso de pensamiento. Y también me he dado cuenta de que yo tengo mis propias adicciones, ¿no? Mi adicción a pensar negativo en algunas situaciones, abajonearme porque algo no sale como yo quiero porque también soy controladora. Son adicciones también, son adicciones de pensamientos. Entonces, es como rompo el ciclo de pensamiento que además en algunos casos, digamos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, todo eso son adicciones de pensamientos. Son pensamientos que, como tú lo dijiste perfectamente, la diarrea mental que no podemos parar. Entonces, eso le pasa también como a las personas que quieren escapar o, porque como tú bien dices, hay personas que no quieren escapar. Yo, cuando me siento muy cansada, me tomo una copa de vino antes de dormir. Y pueden haber meses, ¿no? Tres, cuatro meses en que no, pues no, no me dan ganas, ¿no? Pero hay días en los que sí, o hay días en los que me dan ganas de tomarme un vino blanco en el almuerzo. Y, bueno, habrán ortodoxos y, digamos, por ejemplo, el linaje del que me formé en el Kundalini Yoga, pues no deberías ni fumar, ni tomar, ni comer animales, ni tener relaciones cercanas con tus alumnos, ni eso, todo un manual. Hay una cosa, mi Olga, y con lo que decías, y es con la sombra, ¿no? Cada persona tiene su sombra. Y yo no sé si la palabra correcta sea decir hay sombras más oscuras que otras, pero sí pienso que hay sombras que para uno son más llevaderas que otras. Entonces, yo puedo ver la sombra de un novio que tal vez toma alcohol cada tanto, por ejemplo, y que puede ser, no sé, que puede no creer en la divinidad, pero tal vez no puede ver la sombra del que fuma marihuana o del que es celoso, por dar un ejemplo. O del que es infiel. O del que es infiel, exacto. Y yo creo que ahí está el trabajo de cada persona, ¿no? Y es como yo exploro mi sombra y la sombra del otro y hasta donde llego yo, ¿sabes? Como no porque yo no acepte la marihuana significa que nadie la debe aceptar o porque la acepte, entonces todo el mundo la tiene que aceptar. Es como encontrarse en ese camino. Bueno, mi Olga, gracias. Bueno, no, es un placer para mí. Yo quiero decir una cosa que es súper importante para mí y es para cerrar y es que el color del alma, ¿no? Como el infinito particular, el pedacito de Dios en ti, la luz en ti, eso no puede ser dañado por nada. Y ese es el primer pensamiento que tenemos que mantener. Luego entonces, pues empiezas a mezclar como todo lo demás, ¿no? Como cuál es tu umbral, lo puedo decir, no lo puedo decir, se lo dije y no lo tomo bien, se lo dije y lo tomo re bien, ¿no? Y sus ajustes, qué dicha, me tiene en cuenta, ¿no? Es como empezar a construir, pero con esa premisa, con esa premisa de que nada, nada te puede dañar, ¿no? Divino, divina, divino. Yo sonrío mientras ella habla. Un placer. Ay, gracias, gracias por estar aquí en este podcast. Hoy estuvimos en los estudios de acorde como siempre. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, arroba quebuenasalud, Facebook, arroba quebuenasalud, y mi página web, www.quebuenasalud.com Olga, ¿y tus redes? Sí, yo soy remada para eso, pero prometo mejorar. Olga Salas G, arroba en Instagram, arroba Olga Salas G. Y, bueno, todas las redes de Happy Yoga, que las pueden encontrar como Happy Yoga, Happy Yoga con todos los apellidos de las sedes en Bogotá. Para que tomen clase con Olga. Mil gracias por estar aquí.